3, 5, 6 Vamos, vamos, todo esto con fines de mejorar nuestra salud, nuestro espíritu 8, 8, 8 Podemos hacer, vamos, 15, vamos con todo 10, 10, 10 Podemos ver aquí, como efectuamos una farsa Como es que nos podemos venir a divertir amigos, cáigale, pura diversión Pura diversión, podemos darle vuelta al circuito, podemos correr por acá, por acá hay más juegos, hay más tubos Miren, podemos colgarnos aquí, de tubo en tubo Necesito una mano Como ustedes se darán cuenta, tenemos un campo abierto lleno de obstáculos Ah, mis manos de doctor Así que, no lo olviden Estamos al alcance de tu mano Coigan las 8 y nos vemos en la fuente 8 y media, papus ¡Gracias! 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 ¡Gracias!